Feliz lunes para todos ustedes, bienvenidos a nuestra cocina de arranque de semana. Hoy tengo una merienda para compartir con ustedes, deliciosa, aprovechando y usando estas peras que están de novela, riquísimas, y en su mejor momento, ¿preparamos? Pero mirá qué rica esa torta de peras que vamos a hacer con esas peras caramelizadas. Súper rica, tiene ingredientes que ustedes no se los esperan adentro, sí. Tomen nota, es muy especial esta torta, riquísima. Bueno, arrancamos con medio kilo, más o menos son unas cuatro peras chicas, que estén firmes, busquen. Dos cucharadas y media, más o menos, de miel, unos 50 gramos de manteca, 100 gramos de almendras, 120 gramos de harina, harina común, dos cucharaditas de polvo de hornear, 110 gramos de harina de maíz, la harina que usamos para la polenta, esa misma, la ralladura y el jugo de limón, 150 gramos de miel, 130 gramos de yogur natural, 4 huevos, 140 centímetros cúbicos de aceite, y una cucharada de vainilla. Unimos todo eso, y tenemos tremenda torta de peras, pero tan deliciosa, tan deliciosa, dorada, da, delicia, delicia, increíble. La miga de esta torta es muy húmeda, pero a la vez es esa miga como áspera, por la harina de maíz y por la harina de almendras, una combinación muy buena, que ahora les voy a comentar todos los sustitutos, todos los ingredientes que pueden intercambiar, todo eso que a ustedes les gusta saber, ahora lo vamos a ir comentando, pero vamos a arrancar primero, por el principio que van a ser las peras, hoy estrellas y protagonistas absolutas de nuestra receta, las peras están ahora en su momento, vieron que las peras, si bien voy a ir pelando, arranco a pelar, lo que pasa es que las peras, vieron que se oxidan bastante fácil, bueno, cuando pelen las peras, no tienen las cáscaras, ahora les voy a mostrar para qué las vamos a usar, las peras les decía, que si bien podemos encontrar alguna, en verano, en realidad es una fruta de otoño, ya sabemos eso, ¿qué quiere decir eso? Que ahora, a partir de ahora, las encontramos divinas, divinas en la frutería, en la verdulería, en la feria, donde sea que vayan a buscar, pero están en su mejor momento, o sea, que están desde el punto de vista nutricional, en su esplendor, justamente porque es un cultivo de esta época, y también desde el punto de vista económico, están ahora cuando las encontramos más accesibles, voy a ir juntando todas las cascaritas, acá, y las peras, medio kilo de peras, depende por supuesto, depende del tamaño de las peras, ¿verdad? Pero para que tengan una idea, son, digo, contando el desperdicio, entre comillas, son unas cuatro peras, más bien chicuelas, ¿vieron que hay veces que hay algunas peras que son bastante grandes? Bueno, hay distintas variedades, incluso también, la variedad para esta torta no nos va a importar, cualquier pera va a servir, pero sí, fíjense, de que estén más bien firmes, ¿está? O sea, maduras, ¿vieron que las peras cuando no están maduras? Son un poco indigestas, ¿se han dado cuenta de eso? Cuando están un poco verdes, caen un poco pesadas, sí, fíjense, van a ver, sí, fíjense, fíjense, este, bueno, que estén maduras, les decía, pero más bien firmes, no demasiado blanditas, ¿por qué? Porque las vamos a saltear, las vamos a dorar y caramelizar, es breve esa cocción, sí, pero si están ya medio pasadas, se nos van a romper todas, ¿es un inconveniente ese? No, no es un inconveniente, las podemos usar igual, por supuesto que sí, pero en ese caso, este, se van a quedar un poquito más rotas al momento de armar la torta y nada más, las semillas también se las saco, ¿está? Se las saco y las coloco en el mismo bowl, donde estoy colocando las cáscaras, que ahora les voy a mostrar qué voy a hacer con estas cáscaras, porque si hay algo que me queda claro, de todos los encuentros que hemos tenido con las chicas de Sin Desperdicios, aquí no se tira nada, sí, las pueden buscar en Instagram, aquí no se tira nada punto UI, o guión UI, no me acuerdo, Gonzá, fíjate si es punto UI o guión UI, el Instagram, por favor, bueno, ellas nos enseñan que todo se puede usar para algo, las cosas incluso que no pensábamos que nada podíamos hacer con ellas, también, las cáscaras de pera no son la excepción, es guión, es guión, está, aquí no se tira nada, guión bajo UI, muy bien, gracias, Catalino, es como mi Susano, a ver que me va a hacer un chiste, a ver, ¿qué Gonzá? la pera es ansiosa, no sé, ¿por? porque el que espera desespera, se la veía venir de acá a la china, se veía venir de acá a la china, no se lo digas a ni Coco Chaco, que se animó tanto, Gonzalo, ni Coco en su espacio de chistes se animó tan, bueno, sea bienvenido igual, eh, los chistes, sí, el aporte, te prefiero así que empacado, Gonzá, que enojado, Trump, sí, Trumpist, sí, no, no, eso igual ya sabemos que se termina cuando, cuando quién, cuando quién, cuando venga la luz, la luz no sé si vendrá hoy porque estuvo de fetichola el fin de semana, yo no sé si habrá venido hoy o no, el que no vino seguro y le mandamos un beso gigantesco, es nuestro adorado Andresito que se casó el sábado y yo vi fotos y la verdad, ay, se traspasaba la alegría de esos dos seres humanos, eh, qué divino, cuando vos ves que la pareja, viste, está tan copada, tan feliz, tan feliz, a mí me emociona eso, ya sé que suena como a abuela y a tía vieja, no me importa, es una cosa que me emociona impresionante, la tía, cuando se va a casa, yo estoy esperando que se case Frutilla, la verdad, yo digo yo me va a invitar, ¿no? Yo voy igual, yo también me pago el ticket y voy, sí, yo no me puedo perder esa celebración del amor y de todo, sí, cuánto amor va a haber en esa celebración, porque no importa el tamaño de la celebración, eso está claro, ¿no? Sí, bueno, tengo las peras, ya está, prontas, ahora sí las voy a cortar en rodajitas, bueno, media rodaja sería en este caso, si alguna semilla se te va, no pasa nada, eh, tranquilo, pero trata de sacarle por lo menos el grueso, digamos, de la semilla y paren, antes de seguir acá, ya voy a ir adelantando y voy a ir prendiendo la cacerola, la sartén donde vos vas a caramelizar las peras, ahí está, vamos prendiendo acá, prendemos ahí y vamos calentando, ¿con qué las vamos a caramelizar? Con, ¿vieron que yo les puse miel dos veces en la receta? Dos cucharadas por un lado y 150 por el otro, bueno, las dos cucharadas más la manteca del inicio de la receta es lo que vamos a usar para caramelizarlas, ¿está? Yo les voy a decir algo, si bien la receta dice 50 gramos de manteca, pueden usar un poquito menos, yo de hecho voy a usar un poquito menos, porque me di cuenta que los 50 gramos no son íntegramente necesarios, así que le bajamos un cachito ahí, ¿está? Si quieren hacerlo con aceite, también podría hacerlo, lo que pasa es que el sabor claramente va a ser otro, si bien vamos a usar aceite luego para la mezcla, que ya estamos ahí bajando un montón, de ácidos grasos saturados, en realidad esto yo les recomiendo que lo hagan, si quieren hacerlo con menos, háganlo con menos, ahí está, muy bien, ya tenemos todas las peras cortadas, peladas, lavadas, el orden sería lavadas, las peladas, las cacas las guardamos y las peras ahora sí, las llevamos a caramelizar con esas dos cucharadas y media de miel y mantequilla, bueno, mirá, esto, cuando vos veas esto vas a decir qué bien que estuve en hacerlo, porque si bien las peras podrían ir así cruditas a la torta, que quedarían bien, nunca van a quedar como acá, esta coccioncita previa, sí, es todo, es todo, mirá, mirá, puse la mitad de la manteca, y van a ver cómo nos va a dar perfecto, ahora voy a agregar las peras, antes de que se derritan, no esperen a que se derrita del todo, agregamos las peras, que se van a separar ahora divinas entre ellas mismas, ahí en la sartén, también aprendiditas, y ahora sí la miel, dos cucharadas más o menos, ahí está, esto va a acelerar radicalmente el proceso de caramelización, claramente, ahí está, bueno, ¿qué va a pasar acá? las peras se van a caramelizar, van a alargar un poco de su jugo, su líquido, el cual vamos a utilizar nosotros luego, así que no te preocupes si sentís que esto se te está como hirviendo, lo importante acá es mantener el fuego parejito, y no tan bajito, más bien fuertoncito, no tan bajito, sino va bien fuertoncito el fuego, para que se doren rápido, pues justamente, como es una fruta que tiene muy alto contenido en agua, para que no sea un exceso de líquido, ¿estamos? Bueno, eso lo dejamos ahí, un segundito, y ahora sí, vamos a la otra parte que tenemos que adelantar, digamos, antes de hacer toda la mezcla, es las almendras, yo hoy tengo almendras enteras, tostadas, las cuales voy a moler, voy a procesar para formar la harina de almendras, ¿qué diferencia tiene esta harina que yo voy a hacer ahora, con la harina que de repente ustedes puedan comprar ya pronta? Van a ver claramente la diferencia en el color, ¿por qué? Porque esta almendra tiene su piel, y por eso va a quedar como más oscurita, no cambia en nada la receta, y les va a quedar bien de ambas formas, les digo esto porque de repente, si ustedes no son de comprar almendras, o de tener almendras en su casa, y van a comprar la harina directamente, pueden hacerlo de una manera o la otra, lo que sí les recomiendo, es que si compran almendras enteras, y están sin tostar, denle una tostadita previa, y la dejan enfriar antes de moler, para que no les quede como una pasta, y que les quede bien pero bien sequita, y con un sabor impresionante. Ahora sí, voy a hacer un poco de ruido, y van dando pulsaciones así, para que no le demos tiempo a que larguen sus aceites naturales, es por eso que lo vamos haciendo así. ¿Está? Cuando esto está bien molido, ya tenemos pronta nuestra harina de almendras. Ahí está, listo. La harina de almendras que ya viene comprada, o sea, ya viene hecha, más allá de que es más clarita de color, logra una textura más finita, pero en este caso está muy bueno esto que va a pasar con esta almendrita así bien molida, y bien, bien, bien chiquita. Está divino, muy bien. Ahora sí, arrancamos con, ah no, tengo otra pre, otra pre cosa, paren, es el limón. No, 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 limón. Vamos a sacarle la piel y el jugo, está acá mismo, en esta misma tabla, así que acá le sacamos la ralladuna de uno o dos limones. Es mi rallador de nuez moscada, pero que lo estamos usando hoy para el limón. Sí, señor. Es buenísimo, dice la persona que no quiere comprar el cester, pero que ya tenemos otro rallador, gracias a un televidente, ¿se acuerdan de ese episodio, no? ¿Sabés lo que me dijo una televidente el otro día, hace poco, Gonzalo? A vos te hablo, Gonzalo Caerabú, que se está terminando la pimienta, ella observó desde su casa que me está quedando poca pimienta y no quiere que se repita. No quiere que se repita lo mismo de la otra vez, te aviso. Miren, ella desde su casa ve lo que vos desde acá no estarías viendo. Están al acecho ahorita. No, ellas, ellas cuidan este espacio, Gonzalo. ¿Qué está pasando? Se está caramelizando. El aroma que hay acá, yo desearía, pero desearía de todo corazón que algún día podamos transmitirles desde el estudio a sus casas los aromas de la cocina. qué divino, qué recuerdo que te queda impregnado, ¿no? Los buenos y los malos aromas. Eso es así. En unos segundos ya va a estar pronto, así que lo dejamos ahí quieto y seguimos nuestro proceso. Le termino de sacar la ralladura, la piel al limón. Con naranja también queda re bueno esto, digo porque las naranjas también ahora empiezan a estar cada vez más divinas, sé, cada vez más divinas. Muy bien, ralladura lista. Primero sacamos la ralladura, después sacamos el jugo. Parece una pavada, pero no. Ahí. Estamos en temporada de cítricos, así que ahora aprovecharlos. Para los tragos. ¿Qué tragos haces con cítricos, Gonzá? Los palitos. Ah, el víter ese con naranja. Muy bien. Lo enseñó Pablo. ¿Quién te lo enseñó? Pablo Vidal. ¿Pablito Vidal? ¿Cómo va Pablo Vidal con su paternidad? Bien, ¿no? Qué momento más lindo. Es, sí, es cansador, pero es muy, muy lindo. No le pregunto a Gaby por qué. Él está entregado, claro, porque él ya tuvo su segunda, Bendy, ¿no? La segunda bendición. No es lo mismo, no, no es lo mismo. Vos, no, no te pienses, no. Uno piensa que es el doble de trabajo, pero no. Se multiplica como por 10 con el segundo. Con el segundo hijo, ve si está, voy a tener el doble de trabajo. No, chiquito. Está feliz, ya sé que está feliz. Claro, cómo no va a estar feliz si son sus hijas. Bueno, ahora sí, ya tengo todos los prepasos pronto para armar la mezcla. Entonces, por favor, les pido, si ustedes ven que aquello toma una coloración extrema, me llaman. Avísenme, ¿tá? Alfred, vos vas a ser el encargado. ¿Cuánto no? Andá mirando. ¿Tá? Vos que sos el encargado del dron. Mirá qué divino color que está teniendo eso. ¿Eh? Un estimado en tiempo, ¿quiere? Cuando ves que está marrón pegoteado, avísame, ahí porque nos pasamos. ¿Tá? Porque yo tengo que hacer ahora que seguir con el resto. Bueno, ahora simplemente es esto, es mezclar. Primero, los ingredientes húmedos que como habrán visto cuando les leí la lista de ingredientes, vamos a usar de todo un poco. Pero todo va a contribuir a la humedad de esta torta que les juro tiene un sabor y una consistencia única. Por supuesto que podríamos simplificar la cosa. Sí, podríamos simplificar. Me refiero a que si quieren usar azúcar en lugar de miel, podría ser y no hay problema. El tema es que la miel por su composición, no es porque sea más líquida, por la composición del azúcar que tiene, el tipo de azúcar que tiene, le da mucha humedad a las preparaciones, más allá del sabor, todo eso. Entonces, en este caso, nos beneficia esa característica. Al igual que el yogur, el yogur también hace que los budines, las tortas y todo ese tipo de preparaciones queden bien húmedas. Entonces, podríamos utilizarlo o no, sí, podrían usar leche en lugar de yogur, podrían usar agua directamente también. Sí, todo eso, ¿va a quedar igual? No, claro que no queda igual. Yo les voy a dar la receta para que ustedes la intenten replicar así como está. Si después ustedes por H o por B necesitan hacer modificaciones, sepan que sustituir por qué. La cuestión es que arrancamos con estos cuatro huevos. Alfredo, a ver, a ver, va bien. Mandame una imagen satelital, por favor, para yo, muy bien, gracias. Pará, tenemos que dar, vamos a darle una vuelta, venga, venga. Vamos a darle una revolvidita. Ay, pero qué divinas estas peras, por Dios. Claro, miren cómo ya bajó radicalmente el contenido de líquido, ¿eh? Esto en muy breve va a estar, ¿eh? En breves instantes, te pido, porfa. Sí, igual, cuanto más doradito quede eso, mejor. Bueno, no, no, sin espirituoso va hoy, ¿eh? Huevos, vamos con el aceite. Si al lunes nos vamos a recachupar, Gonzalo, porque ya, si no, no llegamos al viernes, ¿no? Aceite, vainilla, vamos con el yogur. Es una receta súper antigua esta que les estoy compartiendo, antigua, abuelesca, abuelesca, ¿eh? Muy abuelesca, por eso las cantidades son también medias raras, ¿vieron? Sí, no es media taza, no, son 130 centímetros cúbicos, son como cantidades raras, pero partimos de la base que todo en pastelería lo pesamos y lo medimos, entonces, bueno, nos quedamos con eso. Si ustedes tienen duda en cuanto a las conversiones, busquen la tabla de conversiones en internet, en Google, pongan tabla de conversiones y ahí les va a decir cuántos gramos es una cucharada, pero tengan en cuenta algo muy importante y es que no es lo mismo en gramos una cucharada de harina que una cucharada de harina de maíz, no es lo mismo porque evidentemente pesan diferente, aunque el volumen sea igual, el peso es distinto, entonces, ojo cuando hacen las conversiones solo de un ingrediente y no del otro, ¿está? Porque a veces alterando las proporciones es que la enchastramos en la receta después. Bueno, ahora sí, voy con la miel, ahí está, la miel también le da un divino color a la masa, ¿eh? Muy divino color. A ver, me llama mi corresponsal, a ver, voy, voy para ahí. Sí, ya está, qué buen ojo, buen ojo, ¿eh? Mirá, ya está, ya están doradas, mirá estas, ¿viste? Belleza. Ahora sí apago, porque esta sartén además mantiene mucho, mucho el calor, entonces ya lo apagamos y la dejamos listas para utilizar, es lo último que vamos a agregar a nuestra torta, van a ser las peras. Bueno, agregamos la miel también y vamos mezclando todo el tiempo con el batidor de mano para ir integrando fácilmente, agrego la ralladura, ahí, y el juguito de limón, más o menos dos cucharadas, pueden poner, yo le, vieron que exprimí un limón bastante de chicuelo, sacó mucho jugo, y está bien, muy bien, y ahora en cuanto a elementos secos se refiere, vamos a usar un poco de harina común, ¿tá? Un poco de harina de maíz, bueno, el polvo de hornear, y un poco de harina de almendras, ¿tá? Entonces, posibles sustituciones, si quieren hacer esta torta sin gluten, lo único que tienen que cambiar es la harina común por premezcla, misma cantidad, si entra uno sale el otro, en este caso, la misma cantidad, ¿tá? Si quieren usar solo harina común, también podría ser, lo que pasa es que la consistencia no va a ser igual, imagínense, tengo harina de maíz, o sea, la harina que usamos para la polenta, más la harina de almendras, que son dos elementos que quedan ásperos, o sea, van a quedar bien, pero quedan, se siente al paladar, claro, le da una consistencia única a esta torta, ¿tá? Pero también podría ser harina común, en ese caso, lo que van a hacer, viene que acá tengo 110 gramos, y acá 100 gramos, van a usar una taza más de harina, de harina común, además de la que ya está, además de esta, ¿tá? Bueno, ahora ya empezamos, la harina de maíz, la de la polenta, ah, ojo, busquen harina de maíz instantánea, mejor, porque va a demorar menos en hidratarse, nada más, eso es la única diferencia, justamente, al hidratarse con todos estos líquidos, lo que vamos a lograr, es que se cocine, y que quede suave, suave, pero presente, harina de maíz, de maíz, no, de almendras ahora, ahí, qué buen aroma tiene la almendra, cuando se tuesta, ¿eh? Ay, qué rica, muy bien, y acá tenemos, la harina común, la 4.0, la de todo uso, con el polvo de hornear, que vamos a incorporar, y esto sería todo, la mezcla de la masa, ¿ah? Las peras, si ustedes quieren, que queden mezcladas, e incorporadas a la mezcla, las pueden agregar ahora, y mezclan simplemente, y colocan en la tortera, como voy a hacer yo ahora, yo quiero que se vean, entonces las voy a colocar, encima de la preparación, ¿ah? Con un poco de cuidado, pero, con toda la confianza, que nos caracteriza, porque es muy fácil de hacer, mirá, primero que nada, mezclás así, bien, 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 bien integrado, ya empezás a ver ahí, las pintitas, viste, de la harina de almendras, ya la ves ahí, largamos esto, y por otro lado, vamos a aprontar, rápidamente, lo que va a ser nuestro molde, que es una tortera, en este caso, 24, 26, es una torta grande esta, ¿eh? 24, 26 centímetros, sin problema, la vamos a enmantecar, tengo una tortera desmontable acá, cosa que, me facilita muchísimo, enmantecamos muy bien la base, y enmantecamos también, el borde, sin llegar hasta arriba, es solo la primer parte, ahí, muy bien, cortamos rápidamente, un circulito, de papel, este sí puede ir un poquito, por arriba de la base, ¿está? ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces, como esta es desmontable, y tenemos una torta bastante líquida, para evitar problemas, en el horno, derrames y enchastres, digamos, ahí, la podemos, podemos subir un poquito, el empapelado, ¿está? Entonces, lo que hacemos es, cortar el circulito, y apenas un centímetro, tampoco tanto, ¿eh? Lo importante acá, lo muy importante acá, es enmantecar, además, sobre el papel, ¿está? Porque si no, el papel se desmolda fácil, de la tortera, pero se pega todo, a la torta, se pega, se pega, de esta manera, sale solo el papel, es muy sencillo de sacarlo, y no tenemos que andar, este, tironeando, ni andar, este, haciendo malabares, con la torta, y el papel, y todo eso, ¿está? Muy bien, hecho esto, vamos a verter, la mezcla, que acabamos de hacer, íntegra, ¿eh? El aroma, que tiene esto, cuando lo hagan en su casa, se van a acordar de nosotros, muy bien, y ahora sí, y me voy a ir a buscar las peras, que ya están prontas, caramelizadas, doradas, deliciosas, ahí, apenas emparejamos un poco, muy bien, y ahora, vamos a colocar con cuidado, ¿por qué con cuidado? Sí, así como están, las sacás de la sartén, en caliente, ¿por qué con cuidado? Lo vamos a hacer con cuidado, para que podamos esparcirlas lo más posible, nada más que por eso, ¿eh? Ahí, mirá, pero ven que, es una cuestión totalmente rústica, sí, claro que es rústico, mirá, así, traten de esparcirlas, lo que les digo, para que quede toda la superficie cubierta, por las peras, obvio que va a haber algunos lugares, que van a quedar libres, o sea, que se va a ver la mezcla, cosa que va a quedar muy lindo también, ¿no? y el jugo, vieron que también, ¿no? Va, va, va como piña, porque ese jugo, que vos, si te pones a pensar, es miel, manteca, y jugo de pera, o sea, así, así, y así, ya me queda poquito acá, y ahora que ya cubrí, digamos, toda la superficie, así, ahora sí, ya con la espátula, raspo todo, y termino de agregar, ese juguito que les decía, que le va a dar un dorado, increíble, ahora, ojo, porque ese dorado, esta superficie, se va a dorar, bastante rápido, entonces, vos, ¿qué precaución vas a tener? Vamos al horno, que está precalentado, 180 grados, va a demorar unos 40, 45 minutos, más o menos, pero ojo, porque el dorado, va a aparecer mucho antes, de esos 40 minutos, entonces, vos vas a decir, ay, qué rápido, en 10 minutos se cocinó, no, en 10 minutos se quedó dorada divina, y ahí, cuando vos la veas, que ya está dorada y divina, ahí lo que vas a hacer, es, ponerle un papel aluminio, por arriba, no tiene que estar pegado, por arriba, solo que aísle, y que, este, te permita seguir cocinándola, sin que se dore, en demasía, ¿está? Anótense ese tip, porque se lo usan, para cualquier torta, cualquier preparación, sobre todo, cuando no tenés, muy calado el horno, si es un horno nuevo, bueno, bueno, aténdeme, ¿te acordás que te dije, no tires, las cáscaras de las peras, porque las vamos a usar? Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer con esto? Un agua saborizada, las vas a colocar, en una jarra, por eso es importantísimo, que las tengas bien lavadas, eh, las peras, claro, las vas a colocar en una jarra, a esa jarra hermosa, le vas a poner, si querés, si no, esto ya te sirve, para hacer el agua saborizada, unas hojitas de menta, que justo tenés ahí, en tu jardincito, sí, o puede ser, bueno, menta, o lo que sea, ¿tá? Y le vamos a agregar agua, y el agua casi será importante, chiquilines, y claro, porque vamos a hacer un agua saborizada, con agua pura, agua de nuestro purificador, de Green Pure, que también tiene, todos los purificadores judíos, eh, así que llamen, les voy a dejar los números, para que ustedes puedan hacer contacto, y que puedan averiguar, cuál es el purificador, que más les conviene, 0800 8092, pueden comunicarse por WhatsApp también, al 092 008 092, o también pasar por su local, en Boulevard España, casi la Rambla, le pueden agregar, si quieren a esto también, una rodajita de limón, que da deli, ahora, esto así solo, así como lo ves, y decís, mirá como ya tomó coloración el agua, qué pavada, qué pavada, no saben lo deliciosa, fresca y liviana que es, yo voy a cortar la torta, ahora se las voy a mostrar, pero me tengo que ir rápido, la receta va a quedar en nuestras redes, yo ahora en un ratito, ya nomás se las dejo en mi Instagram, les dejo la foto, y la receta abajo, arroba Cata de Palleja, nos siguen, arroba la receta 12, la cuestión, es que sea como sea, no importa si es hoy, pero a la brevedad, brevedad, vos tenés que hacer esto, ¿estás pronto? mira esto, mira lo que es esta torta, mira la amiga, pero mira la amiga, mira el color, mira la humedad, no, 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 qué delicia para esperar a tus nietos de la escuela, o a tus hijos, qué lindo, nos vamos, que arranquen la semana con todo, con mucha alegría, un beso grandísimo, nos vemos mañana, y otra vez nos vamos a estar esperando acá, como siempre a las 12, gracias a todos, beso grande, chau.